Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Es la gran raza argentina, inconfundible. Es un perro que nos representa en el mundo. Seguramente hay muchas personas que conocen nuestro país gracias al dobo argentino. Y no es casualidad que sea cordobés. Fue creado acá. Y hoy, desde la finca de los Nores Martínez, vamos a hablar de nuestro perro emblema. El dobo argentino. Querido amigo. Hace años atrás mi tierra argentina te vio nacer. Y Córdoba fue la cuna que ha soñado tu estirpe. Dos hermanos criollos te dieron vida. Hombres letrados. Hombres de ciencia. Don Antonio y Agustín Nores Martínez. Padres de tu alborada. Creadores de tu talla poco a poco moldearon tu arisa. Contaba Agustín, Agustín Nores Martínez, que estaba una tarde con su padre, una tarde de domingo de invierno. Estaban en la casa paterna en junio 34. Y se vienen justamente acá a la quinta, a la casa vieja, que era la casa de vacas, de fin de semana, de campo. Hacer alguna tarea con las vacas, con llevar fruta, no sé, a lo que fuera. Están ahí, hacen lo que tienen que hacer. Y cuando se van, estamos jugando con el viejo perro de pelea cordobés que tenían. Y ese perro, por alguna razón, insólita, y se prende del estribo metálico del auto. Y se prendió y se prendió. Paran el auto, vuelven para la casa, ponen el mate de vuelta y obviamente se ponen a conversar el tema. Y ahí mi abuelo, Antonio, agarra estos dos chiquillos de 17 y 18 años y les tira el desafío. A ver si, en base a este animal tan fuerte, tan valiente, tan resistente al dolor, pueden hacer, y esta es la fase importante, algo que sea útil para el campo argentino. Esa es la fase concreta que les tira. Sin imaginarse que dos mocosos iban a tener la fuerza y el empuje necesario para llegar a crear el lobo. Y acá viene la anécdota. Se juntan los dos hermanos y primero lo diseñaron, así, lo dibujaron al perro que hacía falta para Argentina. Y lo dibujaron de forma total. Tiene que ser un animal grandote, como para pelear con un puma, en pelea singular. El color blanco. ¿Saben por qué color blanco? Porque en Argentina no hay ningún animal peligroso blanco. No hay ninguno. Entonces cuando vos estás en el medio del monte cerrado, escuchás el bochinche de la pelea, vos ves algo blanco y ahí no tirás. Ahí no te vas porque sabés que es el perro. ¿Qué otro animal blanco hay? Y una garza, una cigüeña. Pero ningún animal peligroso es blanco. Esa es la explicación por qué el dogo tiene que ser blanco. Un perro capaz de galopar a la par del caballo, con el pecho ancho para poder respirar, profundo para tener resistencia, suficientemente la mordida fuerte para aguantar cualquier animal de los que había, el jabalí, el puma o el pecarí. El equilibrado, el cuerpo y la cola, como para poder moverse con agilidad. Era importante para ellos los labios que no sean colgantes, para que no se asfixien cuando está mordiendo el animal. Entonces, los dos hermanos dibujaron el perro. Y acá viene la división de opiniones. La información que está en este momento vigente es que Toño, estaba empezando el estudio de medicina, fue el que crea realmente el dogo y Agustín lo acompaña y luego, cuando Toño se muere, se ocupa de, casi diría, recrearlo y popularizarlo y hacerlo reconocer a nivel mundial. Que los argentinos tenemos pasión. En donde estamos tenemos pasión. Esta raza fue creada por argentinos, por el doctor Nores Martínez y su hermano, y tiene pasión. Es una raza apasionada por su dueño, apasionada por lo que hace. Es un perro que fue diseñado y creado para la casa mayor, pero también para convivir con el humano. Lo que hacemos es, por la raza, hacer exposiciones, para que la gente lo conozca, y decirle a la gente lo que es el perro. No, el perro no es solamente para que case, lo puede tener cualquiera en la casa, como un perro guardián. No, lo puede tener. El perro, han visto bien que el perro es un perro dócil, un perro tranquilo. No sé, yo, mira, te voy a contar. Esperen. Sí, esperen. Yo, hace del año 65, creo. Se han criado mi hijo, mis nietos. Jamás tuve un problema que el perro haya morido, alguien muere. Jamás, jamás. Ya tenía muchos perros. Y un perro puede atacar a una persona porque no ha sido bien diseñado el perro. No ha sido diseñado. Todo perro es más. Todo, ni más, todo raza es más. Lo que pasa es que diseñar el perro. Hay que diseñar. Vos querés del dobo, del dobo te pone. Si vos querés un perro más, es un perro más. Yo me sigo quedando con la frase de mi abuelo. Hace algo que sirva para el campo argentino. Que sirva para... El perro de exposición perfecto, fantástico, no lo veo. Yo prefiero encontrarme y tener un perro que está en un campo, flaco, porque está corriendo atrás del caballo. Prefiero ese y no el perro perfecto de exposición. Lo mío no es la belleza por la belleza en sí. Es la utilidad. Yo prefiero... Agustín decía, y esto nunca antes lo había dicho, que él estaba convencido que en este siglo XXI iban a haber muchos dogos distintos. Por ejemplo, para el norte de Córdoba tenía que haber un dogo petizón, bajo, para poder meterse en los túneles del pecarí en el monte. En el sur tenía que haber un dogo de pelo largo, lanudo y de mucho más tamaño para poder pelear con el jabalismo en la mano. Lo que Agustín creía en su... en ese momento de optimismo, era muy optimista Agustín, es que iba a haber el dogo que cada zona necesitara. Que el dogo, dicen que el dogo es medio dogo, porque el blanco no es un dogo. Hay un problema que ese dogo que mordió toda una familia, decían que era un dogo, no era un dogo. Es un mestizo, no es un dogo. No, y el dogo es por tipo de cabeza, tipo de cuervo del perro, las manchas. Ah, ese perro tiene mancha en el ojo, mancha en el loma. Claro, y después la estructura del perro es distinta, es distinta. La estructura del dogo es muy distinta, miren lo que es todo. Es un dogo, es un dogo, que un dogo no te... este perro no está adentro de un estándar. Porque es más pesado, pero es un dogo puro. Porque las razas salen, todas las razas salen un perro más bajo, otro más alto. Por eso se hace un estándar para ir llevando a la raza por un buen camino. Este perro no... es un perro muy mal, es un cordial de perro. Así es el dogo, así es el dogo, así es el dogo. Y miren, y este perro no está quedado conmigo, ¿eh? Este perro no viene cada... una vez por año acá. Y miren con el perro, lo viste con ustedes, todo. No, es un perro manso, más. Y el dogo es un perro manso. Vos sabés bien, Juan, yo creo... se han criado mis hijos, mis nietos con los perros. Yo jamás tuve probado en el dogo, jamás. Bueno, venimos hablando del dogo argentino, el cual está dentro de la lista de perros estigmados, cuyo nombre precede su carácter. Puede ser un perro súper dócil, un perro súper amigable, no importa. Siempre hace falta educarlo, educar al dueño y educar al perro. Por eso vinimos hasta el centro de adiestramiento de JR para hablar del tema con un dogo y un pitbull. Acá estamos con Sigur, que es un dogo argentino de un año y medio. Como ya sabemos, el dogo es un perro que se hizo inicialmente para casa mayor, puma, jabalí. La gente pregunta, ¿lo podés tener en una casa como mascota? Sí, sin ningún problema. Siempre y cuando satisfaga todas las necesidades del animal. Hay que tener en cuenta también que desde el punto de vista, por decirlo técnico, los dos que se han creado en familia, bien educados y demás, más allá que el instinto de caza está, pero ya están más adaptados a la vida urbana que a la vida campestre. Lo que se haría para lo que se hicieron en realidad. Como ya dijimos un montón de veces, hoy el perro cumple una función de soporte emocional del humano, pero tenemos que tener en cuenta que en los principios, cuando el perro llega a casa, nosotros, como humanos, somos el soporte emocional del perro. Entonces, nuestra gestión emocional, energética y conductual va a influir al 100% en la crianza de nuestros amigos. Llego a Sibur por un capricho mío, sería porque no sabían nada mi padre ni mi familia que yo iba a comprarlo y se lo traje como sorpresa, digamos, y no le quedó otra que aceptarlo. Y hoy en día lo quieren más que yo directamente. Yo a los siete meses lo decidí a educar porque, bueno, por los rumores que se están corriendo y obviamente se corrieron antes, no quería tener problemas ni con mi papá ni también con la sociedad. Entonces, lo decidí a adiestrar, educar y hoy en día tengo, puedo decir, el perro más hermoso y dócil que tuve en mi vida. Lo saco a Sibur, lo saco de los tres meses, todos los días, a caminar, a que se asocibilice con otros perros. Obviamente no pelean, no muerden, lo único que quiere es jugar. Su único objetivo con otros perros y con la gente es jugar. El dueño vino buscando asesoramiento justamente para poder manejarlo y no tener problemas y gracias a él, al dueño, por darle la atención que necesita el perro. Tiene un perro súper equilibrado, tranquilo, sociable, dócil y meloso. Lo que priorizamos con él fue la cuestión de sociabilización, estimulación y obediencia. La sociabilización y estimulación son lo primero que se hace en el perro, que es juntarlo con otros perros, con gente, con niños, estimularlo en la plaza, en el centro, con autos, bicis, motos, gente y demás, estímulos visuales y sonoros. Y la parte de educación y obediencia es simplemente para tener comandos y órdenes de control para poder manejar el perro. Bueno, ¿qué tal? En mi caso tengo un pitbull, se llama Tyson, lo tengo de los tres meses y medio. Se llama Tyson, por ahí la gente te pregunta cómo se llama y cuando le decís el nombre te dicen y sí, te lo estimatizan al perro. Pero la verdad que, bueno, lo tengo de los tres meses y medio. Cuando me lo regalan me doy cuenta que tenía un problemita que había sufrido maltrato, en el cual él tenía un cierto miedo hacia la gente, que lo traslucía a través de un gruñido, ladrido, todo eso. Y me di cuenta que tenía un problema y lo tenía que solucionar de la forma que sea y, bueno, decidí educarlo. Tanto el dogo, como el pitbull, como el rottweiler, como el caniche, como el labrador, como cualquier perro, necesita un liderazgo claro y sobre todo respeto. De nuestra parte, para el animal. Si hacemos las cosas bien de entrada, no vamos a tener problemas. El perro peligroso no existe. El dueño irresponsable sí. JR Servicios Caninos Educación del perro de familia Adiestramiento Guardería Cursos y capacitaciones Móviles propios para traslado y punto de venta exclusivo de Mass Good. Alimento Premium Sufé Móviles propios para traslado. Comäischen Móviles propios para traslado.